Buenas noches, vamos al inicio de rueda de prensa. Jaime Toscano Win. Gracias César. Profe, ¿qué tal? Buenas noches para Andrés. Buenas noches, estamos en vivo. Bueno, profe, primero que todo, ¿qué balance queda de este empate frente a este gran equipo como es Boyacá Chicó? Y que quería preguntarle también, profe, ¿qué pasa de pronto con el equipo que comienza jugando bien? También se le notó un poco en el Clásico, pero hay momentos del partido donde el equipo parece caerse anímicamente, no sé. ¿Qué suele suceder ahí de lo que ha podido detectar? Para Andrés, la pregunta, físicamente, ¿cómo ve al equipo de cara a esto que viene? Millos que no tuvo, la verdad, mucho descanso a mitad de año después de lograr el título. Pero, ¿cómo lo ve físicamente de cara a esto que queda, la seguidilla de partidos? Y, por supuesto, lo que va a ser seguramente encarar la fase final del campeonato. Gracias. Buenas noches para ti y para todos los televidentes. Bueno, yo creo que hoy queríamos ganar, hoy queríamos ganar. Y me parece que hoy hicimos un primer tiempo para ganar, porque ahí es donde está el gran problema de nosotros. No sé si es pronto que es anímicamente, no sé si es físicamente, pero es que el equipo hace un primer tiempo donde tenía comentar al marcador. Lo mismo pasó en el partido pasado, en el que tú me preguntaste. Y a veces entramos en una confusión grande con la pelota, que fue lo que nos pasó en el segundo tiempo. Tú lo has dicho y encontramos un boyacachico que en el segundo tiempo jugó bastante bien. Nos quitó el balón, nos quitó el balón y lo administró bien. Y uno de los problemas que tuvimos nosotros fue la inseguridad con el balón, porque erramos muchos pases, a dos, a tres metros y le erramos el pase. Nos llenamos de inseguridad en el segundo tiempo. Pero también veo, vi en el segundo tiempo que, si bien no éramos fuertes llegando, o si bien no llegábamos, bueno, tuvimos clara. Tampoco éramos un equipo que Chico nos estaba llegando, porque nos hizo mucha posesión de balón. Nos hizo, nos circuló el balón, nos quitó el balón, lo administró bien, pero no era que nos llegaba. Entonces, veíamos que no éramos claros nosotros atacando. Y un segundo tiempo, como a veces se llama uno, un segundo tiempo muy horrible, muy malo. Pero estos son los partidos, a veces jugando un segundo tiempo, como que nosotros jugamos, no se pierde. Y no perdimos hoy, que es una de las tranquilidades. Vamos a ver si con esto nos alcanza o no nos alcanza. Pero todavía nos quedan dos partidos. Entonces, hoy fue importante el punto, ante un rival que vino también a jugar, mucho más el segundo tiempo. Pero yo me quedo con el primer tiempo del equipo. El segundo tiempo vamos a mirarlo, vamos a corregirlo bastante, vamos a mirar qué fue lo que pasó. Pero el primer tiempo fue malo. Fue bueno, el segundo tiempo fue malo. No, yo creo que físicamente el equipo está bien. Claramente sí, hemos tenido de pronto jugadores que están tocados, pero yo creo que eso es normal. Creo que le pasa a todos los equipos. Pero yo siento que es un equipo que está corriendo mucho. Creo que en el primer tiempo fue un equipo que salió a proponer, que tuvo las mejores llegadas. De pronto en el segundo tiempo no fuimos así de claros con el balón, pero el equipo siempre corrió cuando el chico nos quitó la pelota. Nosotros también nos agrupamos muy bien y no creo que físicamente estemos mal. Yo creo que físicamente todo el equipo se siente muy tranquilo para lo que viene y sabemos que depende de nosotros. Entonces, estamos muy contentos con eso. Profe, buenas noches. Andrés, buenas noches. Cristian Pinzón de Caracol Radio. Profe, la otra semana se le vienen dos partidos. El jueves, el lunes contra América. El jueves, partido importante semifinal de Copa. ¿Va a esperar, profe, de pronto lo que suceda el día de mañana? Si se define o no la clasificación para la planificación de ese partido contra América. Para ver si de pronto le puede dar descanso a algunos jugadores y enfocar en la nómina titular contra Cúcuta Deportivo. O pase lo que pase, profe, va a plantear, ya tiene definido cómo va a plantear el partido contra América. Buenas noches, Cristian, para ti. Indudablemente, por eso queremos clasificar hoy directamente. Y mañana hay un partido, allá hay un partido también duro. Donde también nos puede clasificar directamente. Pero tenemos estos jueves, viernes, sábado y domingo como para mirar. Vamos a hablar con el grupo, vamos a ver si hacemos unos exámenes de CPK para ver cómo están ellos también. Hay que mirar, hay que mirar. Lo que nos queda es lo que tú dices. Es lunes, jueves, domingo otra vez con Cúcuta allá en Cúcuta. Y ya jueves o miércoles con equidad aquí. Hoy creo que hay unos equipos que jugaron hoy y ya vuelven otra vez hasta el 8. Nosotros, afortunadamente para nosotros, no voy a decir desafortunadamente porque sería injusto con mi equipo. Nosotros afortunadamente tenemos estos dos partidos de la Copa del Play. Donde queremos ir a la final también contra un equipo bravo también. Entonces, vamos a mirar, vamos a planificar bien esta semana. Mañana entrenamos, vamos a mirar cómo está el grupo. Y lo que te digo, lo que tú preguntaste, pase lo que pase, tendremos que llevar un grupo muy alterno allá. Muy alterno, tenemos que variar. No vamos tampoco a buscar jugadores que vienen consecutivamente jugando y dándole más minutos cuando tenemos la posibilidad de que jueguen otros. Entonces, vamos a mirar, pero indudablemente que para el día lunes va a haber una nómina mixta, una nómina alterna, donde podamos ir a sacar un buen resultado también. Profesor, buenas noches, Andrés, buenas noches. Rafael Tobar de Pasión Alvazul. Andrés, la percepción que le queda al hincha, y tal vez la que asumimos nosotros arriba, es que se perdió mucho tiempo durante el partido. Vimos molestia de algunos jugadores. De hecho, al finalizar el partido, el mismo Leo, que ya había salido, va y habla con el árbitro. ¿Cuál es su percepción frente, más que a la actuación del árbitro, a esos tiempos muertos tan extensos que tuvimos, de los cambios y demás por parte del visitante? No, yo creo que eso es normal. Creo que chicos, se sacó un buen punto y era normal que de pronto fueran a hacer un poco de tiempo. Nosotros creo que tenemos que ser lo suficientemente buenos para sobreponernos a todo ese tiempo muerto, ganar el partido durante los 90, no esperar a que estén reponiendo de más. Y creo que eso es normal, creo que en todos los partidos va a pasar a unos partidos, va a salir a favor de nosotros y en los partidos va a salir en contra, y eso es normal. No creo que eso sea una excusa por la cual no ganamos. No ganamos, y sí, yo creo que tenemos que ganar en los 90 minutos y no esperar en el tiempo de reposición para poder si lo podemos ganar. Profe, Andrés, buenas noches. Felipe Molina, del Diario Az. Profe, no sé si le preocupa un poco que la curva de rendimiento empiece a bajar en este momento del campeonato. Buenas noches, Felipe. No, no, eso no tiene por qué preocuparme, Daniel. Ya nos collo una mitad de año, comenzamos mal. Y ya estamos a las puertas de una clasificación. Cuando comenzamos la Liga 2, hubo una curva descendiente dura. Pero yo hoy, hoy no, el partido pasado contra Zazafel lo jugamos bien, la mayor parte del partido. Contra Unión no ganamos, pero jugamos bien. Hoy tuvimos un primer tiempo muy bueno, un segundo no muy bueno, o no bueno. Pero no tenemos que pensar en eso, tenemos, indudablemente que esto lo va a tener todos los equipos. Pero hoy, por la seguidilla del partido que tenemos nosotros, nosotros no aspiramos a que sea una curva de rendimiento. Aspiramos a que tengamos jugadores con más cargas que otros. Es normal, es muy normal. El caso de Ginac viene jugando todos los partidos. Sander viene jugando todos los partidos. Es normal que tengan ese cansancio que van a tener ellos. Pero, yo les dije a ellos, nosotros, yo creo que este año podemos nosotros jugar una cantidad de partidos que no se juega en Colombia. Nosotros vamos a jugar, creo que los 70 partidos en el año, así como vamos. Podemos jugar los 70 partidos en el año, que son bastantes. Ya tenemos, hoy tenemos cuántos. Cuatro de los prelibertadores, seis de la Sudamericana, diez. Veinte de este, treinta. Ocho de la final es treinta y ocho. Veinte de este, cincuenta y ocho. Dos de cuatro de la Copa del Play, sesenta y dos. Ya veamos en sesenta y dos partidos. Más amistosos. Más los amistosos, pero de competencia. Hoy creo que tenemos sesenta y un partidos, me faltan un partido todavía. Entonces, vamos a jugar una cantidad de partidos. Y es normal que un equipo con esta cantidad de partidos vaya a tener jugadores más desgastados que otros. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que buscar? O encontrar dónde podemos nosotros variar o dónde podamos nosotros rotar el equipo para que se nos vayan recuperando poco a poco. Profesor Alberto Gamero, Andrés Llinas, buenas noches. Ricardo Martínez de la Casa Azul Radio de Colmundo. Mi pregunta es para Andrés. No lo voy a poner a hablar de decisiones arbitrales, como es costumbre en nuestro medio. Pero creo que hay un momento donde el partido se rompe en dos. Millonarios en el gol y en la acción de penal que no da el VAR y en el gol para nosotros mal anulado de Leo Castro. Creemos que el equipo ahí pierde un poco o concentración o ánimo y el partido de ahí para allá empieza a ser otro. Empiezan las imprecisiones, empiezan las malas entregas. ¿Es errónea esta lectura o simplemente fue una reacción del rival que nos hizo ver mal después de esas acciones? Gracias. Yo creo que es un poco de las dos. Claramente nosotros también perdimos precisión y no dos perdiendo precisión. Yo creo que Chico ganó confianza. Ahí yo creo que fue cuando cambió el partido, cuando nosotros perdemos precisión, perdemos confianza. Ellos por lo general la van a ganar. Entonces ahí estuvo el error de nosotros, de punto de dejar que el otro equipo se cogiera confianza, que nos cogiera el balón, que empezara a manejar los tiempos y nosotros no manejara el partido. Mientras nosotros manejáramos el partido, nosotros íbamos a tener la confianza, íbamos a tener el resultado, íbamos a tener las llegadas. Y creo que en el segundo tiempo pasó eso. Ellos nos quitaron un poco el balón, nosotros perdimos un poco también esa confianza. No empezamos a encontrar por dónde llegar y nos empezamos a desesperar porque nosotros queríamos clasificar hoy con nuestra gente. No queríamos depender de otros equipos ni depender de otras fechas. Queríamos estar anticipados porque sabemos lo que se nos viene. Y yo creo que ahí estuvo el error. Creo que nos desesperamos un poco cuando ellos nos empatan y no pensamos que todavía faltaba mucho por jugar. Mauricio Gordillo de losmillonarios.net. Saludos al profe Gamero y a Andrés. Profe, la orden, o mejor dicho, lo que vimos hoy en el terreno de pronto, de no presionar constantemente arriba, sobre todo después del minuto 30 del primer tiempo hasta que se acabó, entendiendo que hay virtud del boyacá chico que le quitó la pelota a Millonarios, ¿por qué cree que se dio eso? ¿Por qué cree que hoy no presionamos tan arriba para tratar de recuperar el balón alto? Y siempre estuvimos con el bloque no tan bajo, pero pues generalmente los balones los recuperábamos nosotros con Andrés, con Arias, o con Bertelo, con laterales, ya estando muy cerca del área de Montero. Buenas noches, Mauricio, para ti. No, Mauro, es que hay que darle también virtud al rival. Ese es un rival que sale jugando bien, nosotros vimos los videos, el rival que sale jugando bien desde su inicio de juego, y tiene juego corto y juego largo. Nosotros por momentos presionamos, es que se nos salían. Entonces, no era que nosotros veíamos que no queríamos presionar, sí, se nos salían, por el inicio de juego que tienen ellos. Cuando ellos, en el primer tiempo, ellos hacen un cambio de módulo, que jugaban con cinco, sacaron a Lozano y lo pusieron de medio centro y hicieron la línea cuatro en el fondo. Me parece que ahí ellos fueron también inteligentes de sacar a un hombre más atrás y ponerlo de la mitad, que fue el jugador que más transitaba al balón, que era Lozano. Nosotros intentábamos hacer el par ahí con Silva Pereira y Hilarri, el par con ellos, simplemente que por momentos, cuando hacían el tres, ellos no tenían extremo. Entonces, el extremo que tenían que era Cruz o Soto se iba para la mitad. Entonces, ahí nos hacían la superioridad. Por eso te estoy diciendo. Tenían el balón, pero no eran claros en atacarnos, porque la superioridad la tenían en la mitad, no la tenían en el frente de ataque. Pero intentamos eso. Hoy también fue un partido, Mauro, donde nosotros ni siquiera hicimos bien en el segundo tiempo, el inicio de juego. Dos toques y jugábamos largo, dos toques y jugábamos largo, cuando podíamos hacer otro, pero porque ese equipo nos presionaba. A veces hay partido, hay partido, yo, el fútbol siempre es un estado de ánimo. Y a veces hay partido como el de hoy, que encontramos un boyacá chico que no tenía nada que perder, nada. Si le ganábamos a nosotros, era normal. Pues si ellos no ganaban a nosotros, era un premio grande que se iban a llevar ellos. Entonces, yo creo que teníamos más obligación nosotros que ellos. A veces, entre comillas, hay partidos relajados, donde tú no tienes nada que perder. Pero nosotros hoy aquí no podíamos perder partidos. La atención la teníamos no era nosotros. La responsabilidad la teníamos nosotros. Entonces, a veces en ese aspecto, recuerde lo que es el estado anímico del jugador. Hoy nosotros, ni Dios lo quiera, una pelota esa quieta, un tiro de esquina, o un cobro eso de plata, de plazas que patea de todas partes, un cobro llega al arco y nos mete el gol. Hoy estuviéramos más complicado todavía. Entonces, a veces, no sé si tú te diste cuenta ya cuando, faltando cinco, siete minuticos con el descuento, yo le decía a Vega, no me ataque. Le decía a Comenzama Bertel, no me ataque. Que el punto también sirve. Cuando tú no puedes ganar empata, sí, póngale la firma. Y nosotros hoy pedíamos eso. Si no podíamos ganar porque no teníamos opciones de gol, pues vamos a empatar. Ahí lo que nos queda a nosotros ahora es, repito, corregir todos los errores que cometimos hoy. Si algo tiene este equipo durante la semana y después de los partidos, ellos lo saben, es que tienen una persona canzona para eso. Porque yo ahora me voy para mi casa y voy a ver el video. Y mañana cuando llegue ya tengo información de él. O están pasando el partido. Entonces, yo soy canzón en eso y ellos lo saben. Pero la tranquilidad que me da a mí es que estos son unos jugadores muy receptivos a la hora de corregir. Ellos aceptan el error y saben, yo vi al camerino hoy calladito. Lo vi callado, lo vi triste porque querían ganar. Pero ellos saben que no jugamos bien en el segundo tiempo. Buenas noches, Alberto Gamero, Andrés Ginás. Estamos en vivo para el tercer tipo de mundomillos. A este lado, Andrés. Y lado a lo que decía el profe, ¿cómo mantener ese estado de ánimo como jugadores, como grupo? ¿Cómo mantenerlo para estos partidos importantes que vienen? No, yo creo que no toca mantener nada. Sabemos lo que nos jugamos. Estamos jugando la semifinal de Copa y el paso a finales de los cuadrangulares. Si nosotros no tenemos un estado anímico alto, no sé qué equipo lo puede tener en Colombia. Porque creo que con Nacional somos los únicos que podemos pelear por los dos torneos que quedan. Entonces, si nosotros sin Nacional no tenemos un estado anímico alto, no creo que ningún otro equipo en Colombia lo pueda tener como nosotros. Entonces, creo que estamos muy tranquilos con eso. Somos conscientes que dependemos de nosotros en clasificar. Y eso nos tiene contentos. Estaría preocupado si no dependiéramos de nosotros. Quedan dos partidos y estamos a un punto de clasificar. Entonces, si no estamos tranquilos y contentos con la campaña que hemos hecho, creo que nunca vamos a estar. Buenas noches, Andrés. Profe Gamero. La pregunta para el profe. Recién declara usted, profe, que utilizaría un equipo mixto para el partido en la ciudad de Cali. Quisiera preguntarle sobre los jugadores del cuerpo médico, Vargas y el jugador Cataño, que está en el cuerpo médico. Y lo que pasó hoy con el jugador Sal de Navarro, que salió un poco lastimado, pensando en el partido del próximo lunes. Muchas gracias. Buenas noches también para ti. Bueno, hoy me preocupa más lo de Sander. Eso me preocupó hoy más. Bueno, Sander es muchacho, viene jugando una seguida de partidos unos detrás de otros. Con ese desgaste que hace él en todos los partidos. Me preocupa más hoy que el mismo Cataño y que el mismo Vargas. Creo que Vargas son tres, cuatro días que lo vamos a tener y lo vamos a recuperar. Lo mismo está Cataño, ya se está recuperando. Perlaza ya está comenzando a hacer fútbol también. Yo creo que lo único que tenemos nosotros hoy fuera es Valencia, que creo que el sábado lo esperan. Entonces yo creo que vamos a tener casi que la plantilla completa. Quiero que la vamos a tener. Repito, el que más me preocupa es Sander con la salida de hoy. No sé qué habrá sentido para poder salir. Gracias, profe. Rafa Puentes, Superhinchas, Canal 3. Era el medio. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.